Buenos días, el comedor de la Capilla Medalla Milagrosa hace muchos años que comenzó, hace mucho tiempo, aproximadamente hace unos 20 años que funciona acá en la Medalla Milagrosa, pero antes estuvo cuatro años en la Chacra 142, a donde trabajamos con el padre Belgrano, el padre Hugo Aranda, el padre Matías, el colombiano de la Espíritu Santo, el padre Juan Markevich, que en paz descanse, el padre Cristian y el padre Adam, el padre Ronnie, el padre Lorenzo. Bueno, ¿cuántos componen o cuántos realizan el trabajo diario? ¿Quiénes le ayudan a usted para realizar la tarea? Las que me ayudan acá son las madres del barrio, de la comunidad, de varias chacras, y mis hijos, cuando no trabajan, están conmigo trabajando también, y la gente que colabora, siempre con alimento, con ropa, con abrigo, el padre que está ahora, el padre Gilberto Salare también, él siempre está colaborando con efectivo para comprar alimento, también hay otras personas que colaboran también, nosotros trabajamos, vendemos pan, vendemos todo tipo de panificado para comprar lo que no se dona, para la limpieza, para desmalesar, porque todos los meses hay que desmalesar, porque los chuyos crecen, y para la necesidad que se presente en el comedor, para apagar la alarma, todas las cosas que necesitamos acá, nosotros trabajamos, y los que no donan compramos, y los que donan agradecemos, y pedimos a la gente que sigan colaborando, que se acerquen, hay mucha necesidad. ¿Qué es lo que necesitan, digamos? ¿Cuál es lo que usted, si tiene que hablarle a la gente directamente para pedir que pueda donar, qué es lo que más necesita? ¿Lo que más le sirve a usted? Sí, a nosotros nos sirve mucho todo lo que nos donan, sea arroz, fideos, poroto, lentejas, alberja, puchero, carne, lo que sea, nos sirve, así sea medio kilo de sal nos sirve, porque medio kilo de sal va a la olla todos los días, para la comida de muchas personas, y todo lo que la gente pueda colaborar, acá sirve. ¿Ustedes lo hacen al mediodía, funciona solamente o por la noche también? No, 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 solo al mediodía damos la comida de martes a sábado, el sábado nos trae la municipalidad, el viernes nos trae la municipalidad para el sábado, pero es poco, nosotros agregamos más, porque es poco lo que nos trae, son muchos la gente que viene. ¿Cuántos aproximadamente vienen acá y de qué edad? Vienen de toda edad, joven, adulto, niño, de toda edad vienen, y no hay un grupo de anotados, tenemos una cantidad de anotados, más de 200 personas, pero vienen los que no están anotados, vienen de los otros comedores, también vienen acá. O sea que diariamente vienen alrededor de esa cantidad de personas. Sí, sí, y también los domingos nosotros servimos el desayuno, la leche, eso es con colaboración, que hay un grupo de personas que nos ayuda para que los domingos los chicos tengan leche, y pan, Tacuarí también se acerca, acá la panadería, acá en Villacabello también, hay dos panaderías que nos ayudan, y bueno, y nosotros también hacemos panificado para dar el desayuno, y es mucho trabajo, pero se puede con la ayuda de la gente que colabora, se puede, yo no hago sola todo lo que se hace, hace de muchos años que trabajo, pero no hago sola, hago con la ayuda de la gente que colabora, que viene, que se preocupa, que se acerca, y yo ahora estoy muy preocupada, porque tengo mucha gente para comer, y no me sobra para el día del niño, en agosto, ¿qué hacemos? Así que estoy planeando hacer la fiesta del día del niño después de agosto, y espero que la gente se acerque para colaborar con juguetes si se puede, golosinas, yo tengo que hacer las tortas, porque antes tenía trigal, que me colaboraba con las tortas, pero ahora no tengo a trigal, trigal se fue, así que espero la gente que se acerque, que colabore, también le invito para que me ayude en el día del niño, que quiero hacer después de agosto, el primer domingo después de agosto. ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiera colaborar? ¿Tiene que haber algún número, que se acerque acá directamente? ¿Cómo va? En el Facebook del comedor, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, si se llama el Facebook, ahí está mi número, de teléfono, pueden sacar de ahí. Y bueno, acercarse, nosotros agradecemos lo que sea. ¿Las donaciones se pueden recibir todo el día, o qué horario hay gente acá? Estamos todo el día acá, estamos todo el día acá, siempre a partir de las 8, a las 9 venimos, y estamos todos los días hasta las 8, porque hay clase acá. y domingo a las 10 se sirve el desayuno después de la misa, porque muchos niños que vienen, muchas personas no son de nuestra religión, de nuestra cultura religiosa, así que para que ellos no tengan que estar esperando, que terminen la misa, y eso nosotros le invitamos después que termina la misa. Entonces ellos se acercan por el desayuno, y por un poco de pan, y el domingo es el único lugar donde hay desayuno, es acá en la capilla. ¿Y se sumó mucha gente al comedor en el último tiempo, ha crecido? Sí, ahora hay mucho más, tenemos de allá abajo, de cerca de Red Rico, tenemos familias que vienen, tenemos la 142, la 146, tenemos la 145, y de la 141, tenemos personas que vienen, y si ustedes vienen al mediodía, van a verificar que es cierto que hay mucha gente, hay mucha necesidad, hay personas desocupadas, hay abuelos que son jubilados, y no le alcanza, porque en lugar de comprar comida, tienen que comprar remedio, que no le cubre el PAMI, que no le cubre el IPS, se quejan la gente, realmente se siente la crisis, se siente. Usted me contaba que hace 20 años que realiza esto, ¿por qué lo hace? Anteriormente, cuando yo tenía a mis hijos pequeños, yo no podía trabajar, porque estaba sola, y eran muy enfermos, tenía una nena, que era alérgica y epilética, que la doctora Escalada, la neuróloga dijo que no iba a vivir, si vivía a los 7 años, lo operaba en el cerebro, tenía el varón, que era asmático, tenía a mi otra hija, que es ocho mecina, que era asmática y herneada, tenía que operarle, y nunca le podía operar, porque siempre tenía crisis de asma, y el doctor Fraga, y el doctor Baez, me decían que tenía que estar bien para operarle, que no podía estar con crisis de asma, a los 4 años tenía que llevar al jardín, no podía, porque estaba así con la hernia, entonces cuando conseguí operarle, fue justo el día de la medalla milagrosa, ese día, me duele recordar, ese día hice una gran fuente de bollos, bien rico, y traje para la medalla, y pedí, que ella hiciera el milagro, que mi hija saliera viva de la operación, y así fue, y entonces empecé, a asistir al grupo de oración, de la renovación carismática, a los seminarios de vida, a los retiros espirituales, las hermanitas religiosas, cuidaban de mis hijos, y yo hacía los retiros espirituales, porque yo no confiaba ni en mis sombras, mis hijos eran todos pequeñitos, ¿cuántos hijos tiene? Cuatro, el gurí que era asmático, se sanó, hoy es oficial de policía, mi nena, que es ocho mecina, y que me decían que no iba a vivir, hoy es enfermera, y trabaja en neo, con los niños que están en incubadora, la nena, que era epilética, y que la autora escalada, me dijo, si te despertás y estás muerta, no te asustes, porque tu hija no va a vivir, mi hija está viva, tercer año en el IGA, para ser chef. Qué orgullo, ¿no? Para usted, digamos. Sano, todo sano, sin ningún tipo de enfermedad, ¿cómo nos voy a servir a Dios? No hay tesoro más grande para una madre que un hijo. ¿Cuántos años tiene usted, Betty? ¿Cuántos años tiene? Tengo 56. ¿Y todos los días hace 20 años que se levanta, viene para acá? Todos los días hace más de 20 años, hace 25 años. Acá hace 20 años que estoy. ¿Qué le provoca a usted, digamos, cuando usted, por ejemplo, se sienta a ver la mesa, cuando vienen las personas a comer esto, que usted, de algún modo, emplea con la ayuda de las madres, que qué satisfacción le puede provocar? Siento que Dios, porque yo tuve la mano de Dios. En el momento más desesperado de mi vida, tuve la mano de Dios. En las personas que me ayudaron, no es que aparece una fantasía, una magia. Vos tenés la mano de Dios cuando una persona te da la mano. Ahí sentí la mano de Dios. Cuando una persona que no te conoce, ni sabe quién sos, no sos familiar, no sos nada, te da la mano. Entonces, y vos estás desesperado, ya no tenés ilusiones, ya las esperanzas se fueron. Ahí viene cuando alguien se te acerca y te ayuda, tener la mano de Dios. Yo tuve la mano de Dios una y otra vez, una y otra vez. Los médicos me decían, nosotros somos médicos, no somos Dios. Así me decían los doctores en la misma área. Porque yo rezaba y decía, hagan entonces la BRL a mi hija, pero no le maten. Porque a mí me decían que si le hacían la BRL, se moría o quedaba paralítica. Yo estaba internada 42 días con mi hija ahí en el Madriaga. Y veía a los niños que morían, 3, 4 niños por día. Neumonía. Hace 26 años atrás. Y duele, duele. Y Dios, Dios se compadeció de mí, como yo le voy a compadecer de mi hermano. Bueno, antes que nada, le queremos agradecer mucho por su testimonio y felicitarle realmente de corazón por todo lo que hace. Por eso es esa fuerza. Más que todo es agradecer a Dios y servirle en lo poco que yo pueda. Pero no hago sola. Le digo a toda la gente que me ve, yo lo que hago no hago sola. Hago con la ayuda de todos. Y créanme que Dios también ayuda, porque yo le vivo pidiendo a Dios. Si estoy trabajando, estoy rezando. Y si estoy sola, haciendo panificado, estoy cantando para Él. Y bueno, eso es lo que hago. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo soy doña Surma Bernal. Yo soy colaboradora. Venimos a cocinar. Y también venimos cuando hay actividades de otro tipo así, por ejemplo, Día del Niño, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Padre. Cuando hay actividad, siempre estoy acá y estamos ayudando. Yo colaboro con el comedor para elaborar la elaboración de la comida. Y como es una satisfacción para mí también estar acá con mis compañeras. Y pedimos ahora para el Día del Niño, para tener muchos juguetes, golosinas, para preparar todo lo que es sabido para el Día del Niño. ¿Es del barrio? ¿Es usted acá del barrio? Sí, yo soy acá del barrio. ¿Y usted? Yo acá a Dos Paras. Mi nombre es Hilda Orieta. También yo vengo a colaborar acá, a ayudarle a Betty. Y bueno, nos gustaría que nos ayuden para el Día del Niño, golosinas, no sé, ropa. Y bueno, todas esas cosas que a los niños le vienen, juguetes, de toda clase. ¿Cuánto tiempo le dedican, digamos, a esto? Para cocinar, por ejemplo, porque Betty nos decía que vienen muchas personas. ¿Cuántas horas están, digamos, picando la verdura, la carne? ¿Cuánto más o menos es el proceso? Y a partir de llegar acá, horas y media, dos aproximadamente, es para terminar de cortar las verduras y poner todo en la olla. Y de ahí, las que ayudan así para picar la verdura, ya regresan a su domicilio. Y nos quedamos cuidando, digamos, como nosotros decimos acá, cuidando la olla, que nos quedamos entre dos, entre tres, y eso ya va hasta las doce y media, una. ¿Ahora se sirve? ¿Cuánto tiempo le damos la comida? Sí, doce y media se sirve la comida. Y ahí vas hasta a la una, una y cuarto más o menos, de terminar de servir la comida. Y yo vengo tres a cuatro veces por semana. ¿Hace cuánto que hace esto? Yo ya hice hace mucho tiempo, ya siempre soy colaboradora de acá, del comedor. ¿Y usted? Bueno, yo hace años ya que estoy acá, yo dejé un tiempo porque me enfermé, no podía venir, y ahora regresé, hace un año ya que estoy acá. Bueno, queremos agradecerle y felicitarle también, como hicimos con Betty, porque la labor de ustedes es muy, muy importante lo que hacen por la gente acá. Y también pedimos, si hay personas que quieran colaborar para lo que es la elaboración de la comida, con alimentos, siendo así, arroz, fideos, esas cosas que van en la olla, digamos, toda la persona de buen corazón ya sabe lo que es colaborar para una olla. Así que bueno, ustedes reciben, digamos, cualquier alimento que puedan colaborar. Sí, sí, acá estamos siempre recibiendo donaciones de tipo de, para la comida. También pedimos eso para si hay gente que quiera donar, para lo que es la comida diaria. Perfecto.